¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona el país? El verdadero desahogo, que la gente hable de manera llana, ¿qué es lo que le preocupa? Este es el desahogo del pueblo, estamos justamente frente a la zona colonial. En 30 segundos te voy a mostrar lo más bonito de esta zona. Buscando reacciones ahora estamos en el Parque Colón, aquí nos encontramos con un grupo, este es un grupo típico me imagino, ¿verdad? Así es que se llama el grupo. Mira, esta gente se la buscan aquí con esos tres instrumentos, con tres instrumentos, trabajan ellos, la dinámica es que ellos te cantan una canción y luego tú le dejas una propina. Pero esto está como lento aquí, ¿y qué es lo que? Pero, ay, no hay nada, ay, Dios mío, dígame cómo le está yendo aquí. No, aquí a veces no va bien, porque vienen turistas aquí, son gente buena. No, de algo, algunas veces, hay días que a uno no le va bien, hay días que no va bien. Después de este recorrido por la zona colonial nos damos cuenta que es muy bonita, aunque no todo es color de rosa. Te muestro una de las condiciones, miren esto. Seguimos buscando la reacción en la zona colonial, ahora mismo estamos en El Conde. Vamos a hablar con una señora. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está la zona colonial para usted? Bueno, la delincuencia, como usted sabe que siempre está, a veces vienen turistas, están comprando, vienen alguna persona molestando, pidiendo y así, hay que sacarlo o buscar una persona que lo saque. Bueno, ya tú puedes ver, nosotros tenemos el problema, en una de las calles más transitadas por los turistas, tenemos el problema que nos causó la caza, había un problema de aguas negras, ellos vinieron, rompieron, desbarataron y se quedó eso así. Con la iluminación, un día prende, otro día no, se ha hablado mucho, se ha ido a Patrimonio, pero ellos dicen que eso es cuestión de turismo, y al final no dicen que eso sabe la arquitecta Villalona, pero nadie nos da respuesta. Por lo menos en ese luperón, ahí en esa calle no hay luz. En la Mercedes. Y la gente está se echando para el tracate de que tú pasas. Ustedes acaban de escuchar la reacción de Fernando Castillo, señores. Yo no he dicho nada.